Oye, doctor, veo tus instalaciones muy limpias. Sí, imagino que le ibas a meter una buena lana, ¿no?, a la limpieza. Para nada, amigo. Fíjate que yo ahorro mucho en costos porque utilizo productos de todo para la limpieza. En Todo para la limpieza tenemos la clave para que optimicen la higiene y el presupuesto de tu negocio. 18 años nos respalda. No solo te vendemos productos de calidad y que dejan tu lugar impecable. Te enseñamos y te acompañamos para que luzca tu dinero. Capacitamos a tu personal. Compruébalo. Nuestros productos son amigables con el medio ambiente. Todo para la limpieza. Soluciones profesionales.